Música Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999 Título 1 Principios Fundamentales Artículo 1 La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolivar, el libertador Son derechos irrenunciables de la nación, la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad la integridad territorial y la autodeterminación nacional Capítulo 10 De los Deberes Artículo 130 Los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la patria sus símbolos y valores culturales resguardar y proteger la soberanía la nacionalidad la integridad territorial la autodeterminación y los intereses de la nación Música Código Penal Venezolano Música Título 1 De los Delitos contra la Independencia y la Seguridad de la Nación Capítulo 1 De la Traición a la Patria y Otros Delitos contra Esta Artículo 129 El que dentro o fuera de Venezuela, sin complicidad con otra nación, atente por sí solo contra la independencia o la integridad del espacio geográfico de la República será castigado con la pena de presidio de 20 a 26 años Con la misma pena será castigado quien solicite, gestione o impetre en cualquier forma la intervención de un gobierno extranjero para derrocar al gobierno venezolano Artículo 132 Cualquiera que, dentro o fuera del territorio nacional conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado la nación será castigado con presidio de 8 a 16 años En la misma pena incurrirá el venezolano que solicitare la intervención extranjera en los asuntos de la política interior de Venezuela o pidiere su concurso para trastornar la paz de la República o que ante sus funcionarios o por publicaciones hechas en la prensa extranjera incitare a la guerra civil en la República o difamare a su presidente o ultrajare al representante diplomático o a los funcionarios consulares de Venezuela por razón de sus funciones en el país donde se cometiere el hecho Prohibido olvidar